Hola chicos, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Rosy Venegas y soy catequista del Centro Misión Dios Padre en Rancho Blanco. Para mí es un gusto encontrarme con ustedes en esta sesión de catequesis. Pues antes de iniciar vamos a ponernos en manos de nuestro Señor para que Él nos acompañe y nos abra el entendimiento y sobre todo ponga nuestro corazón y disposición al escucha de su palabra. Y decimos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, y respondemos, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Tú que nos guías y nos llenas cada día de tus dones, guía nuestro pensamiento y nuestro entendimiento para que el día de hoy las enseñanzas que tiene tu palabra nos guíe en nuestro actuar y sobre todo se cumpla el objetivo que tiene este tema el día de hoy en mi persona y en aquellos que me rodean. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues iniciamos. Hoy vamos a ver el tema número 2 de la unidad 5. ¿Estamos preparados para recibirlo? Y la cita bíblica con la cual nos vamos a apoyar para reflexionar es Hechos 1, 5, que nos dice Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Pues antes de iniciar yo quisiera que te pusieras a pensar cómo te prepararías tú para recibir a alguien muy especial en tu casa. Puede ser algún familiar, algún amigo, alguien que tú estimas mucho. ¿Qué harías para recibirlo? Probablemente pues le darías una limpieza general a tu casa, quitarías telarañas, a lo mejor pondrías unas flores y como se va a quedar en tu casa, pues yo creo que la habitación la prepararías de la mejor manera pues para que se quedara a gusto a descansar en tu casa. Haríamos todo lo posible para que esa persona especial para nosotros estuviera lo más cómodo y a gusto en nuestra casa. Pues así, de esa misma manera, yo te quiero decir o preguntar más bien, ¿cómo tú te prepararías para recibir a esa persona especial? Pero en tu corazón. Estamos a poco tiempo de poder realizar y terminar nuestro curso de catequesis y bueno, vamos a recibir a alguien muy especial que es el Espíritu Santo. Entonces para eso nosotros tenemos pues que prepararnos y hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para prepararnos. Y bueno, para poderlo hacer, pues vamos a pensar y reflexionar un poquito lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en este tiempo. Recuerdan que Jesús les prometió a los apóstoles que no los dejaría solos, sino que les enviaría la fuerza de lo alto. ¿Cómo se prepararían los apóstoles entonces para este gran acontecimiento? ¿Tú te puedes imaginar qué hicieron? Pues Jesús les pidió que se quedaran en Jerusalén, que no se fueran, que esperaran y que Él cumpliría su promesa. Él les dijo, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1, 5. Y entonces ellos así lo hicieron. Continuamente estaban en el templo bendiciendo a Dios y orando en comunidad. Era la manera en la que ellos se preparaban para esa promesa que Jesús les había dicho. Dice la palabra de Dios, al llegar el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Así como se los había pedido Jesús. Así como ellos se prepararon para recibir lo que Jesús les había dicho, pues de igual manera tú también debes de preparar tu casa. Debes de preparar tu corazón para recibir el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo vas a recibir? Pues el día de tu confirmación. Es como una preparación previa que se necesita como para correr en un maratón. Hay que entrenar, hacer ejercicio, correr, descansar, hacer dieta y así poderse poner en forma poco a poco y estar listos para ese gran día. Y pues de esa misma manera debemos nosotros prepararnos, disponer nuestro corazón para recibirla en plenitud el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Entonces yo te invito a que imagines qué es lo que tú tienes que hacer para preparar tu casa. ¿Qué tienes que hacer para preparar tu corazón? Piensa en qué acciones, en qué actitudes debes de ir cambiando y poderte preparar para ese gran día. Es necesario que vayas disponiendo tu corazón con actitudes y hechos concretos. Te voy a dar ocho puntos los cuales te ayudarán a preparar tu corazón. Primero, revisa cómo está tu corazón, qué cosas sucias o en desorden tienes que limpiar, ordenar o qué pecados necesitas eliminar para así preparar un lugar digno, limpio. Entonces el Espíritu Santo pueda habitar y actuar en ti. Segundo, después de hacer tu examen de conciencia, acércate al sacramento de la confesión. Allí quedarás limpio de tus pecados. Tres, esfuérzate en no pecar, en permanecer viviendo como hijo de Dios en el amor a ti mismo y a los demás, agradeciendo cada día el don de la vida. Cuatro, realiza obras de misericordia para que el amor y la bondad de Dios llene tu corazón. Por ejemplo, acércate a alguien que está triste, charlar con él, visita a un familiar o vecino enfermo o anciano. Dedícale unos minutos de tu tiempo. Ayuda a un compañero que se le dificulta entender a lo mejor alguna materia. Comparte lo que tienes con alguien. Cinco, ora diariamente. A silencio unos minutos. Comunícate con el Espíritu Santo. Dile que necesitas que te ilumine, que sea tu guía y trata de escucharlo en tu interior. Seis, lee todos los días unos versículos de la Sagrada Escritura, sobre todo los hechos de los apóstoles, que más bien son los hechos del Espíritu Santo. Allí descubrirás cómo actúa el Espíritu Santo transformando, llenando de valentía y convirtiendo los corazones. Siete, invita al Espíritu a tu casa. Dile que te gustaría que venga a tu vida, a tu corazón, para que habite en él, que quieres dejarlo actuar en ti. Ocho, acude a toda la preparación que se te ofrece previa a recibir el Sacramento de la Confirmación y tómatela en serio, para que tu mente y todo tu ser se vaya disponiendo, para preparar mucho mejor y estar en toda la disposición para recibir esa visita especial en tu vida y en tu corazón. Así como quien se prepara para correr un maratón, se ejercita y hace una dieta especial, así tú, a través de estas pequeñas acciones, irás disponiendo tu corazón para que sea habitado plenamente por el Espíritu Santo y actúe en tu vida renovándote, guiándote, llenándote de gozo y haciéndote testigo de su amor. Ahora que ya sabes qué es lo que tienes que hacer para prepararte, pues yo te invito a que guardemos esto en nuestra memoria y digamos, necesito preparar mi corazón para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Volvemos a repetirlo. Necesito preparar mi corazón para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Pues nuestro compromiso que vamos a hacer para estos próximos días, y más que nada, conscientes de que ya está más cerca el día en el que vamos a recibir en plenitud al Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación. Por eso, te propongo a que elijas para cada día de la semana, una acción que quieras realizar de las ocho que te hice referencia anteriormente, para prepararte semana a semana hasta llegar a ese gran día. Puedes realizar alguna hoja como de horario de semana y ahí poner las acciones que realizarás cada día para prepararte y tu compromiso y tu reto, pues sea más fácil de cumplir. Ahora, pues vamos a hacer nuestra oración, agradecerle al Señor por esta preparación y formación de nuestra catequesis y poder llegar a ese gran día que es nuestra confirmación y que lo hagamos plenamente preparados y dispuestos como Él se lo merece. Y decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, quiero recibirte en mi corazón. Quiero disponerlo para que tú habites en él. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo de hacer. Te necesito en mi vida. Sin ti no puedo cambiar. Sin ti me siento perdido. Ven, ven a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Quiero que habites en él. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por último, pues vamos a trabajar en nuestro libro en la páginas 84, 85 y 86. Recuerden realizar la actividad que viene en la página 85, que está La Verdad y un Padre, donde vamos a hacer, más bien vamos a dibujar una selfie, donde aparezcamos preparándonos para recibir el Espíritu Santo. Y vamos a escribir también qué haríamos para recibirlo. Por ejemplo, podemos poner orar, dar testimonio, etc. Y por último, importante, realizar la catequesis familiar junto con papá, mamá o quien nos acompañe y guíe en nuestro proceso de fe. Y los dejo por último para terminar con el siguiente canto. Hasta la próxima. Adiós. Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a ver Derrama tu fuego y tu poder Espíritu de Dios Espíritu Santo 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 Espíritu Santo